Él se presenta espontáneamente en virtud de que fue mencionado el día 2 del 10 en una nota en un sitio web de página judicial por el periodista Juan Cruz Varela en relación a un supuesto, y siempre vamos a hablar de supuesto porque no tenemos acceso todavía al mensaje amenazante, supuestamente amenazante, que habría recibido el exdiputado Rubén Almará en su teléfono celular, quedando involucrado también él en una amenaza, él como víctima a la misma par que el señor periodista Daniel Enns y el señor juez Leandro Ríos. Como así también Lucía Barisco y el intendente, ¿no? Lucía Barisco y el intendente. Conforme lo que dice esa nota y lo que yo entendí es que habría recibido Rubén Almará un mensaje de texto en la misma cantidad de caracteres que los que habría recibido el periodista Daniel Enns y que habría recibido el señor juez Leandro Ríos. Ahora bien, el señor Rubén Almará recibe a diario cientos de mensajes, como decimos nosotros en la denuncia que presentamos hoy a las 9 de la mañana. Él recibe cientos de mensajes, no lee porque tiene dos programas, uno a la mañana y uno a la tarde, no tiene el tiempo para leer todos los mensajes. ¿Puede haberla recibido? Sí, la puedo haber recibido. No la leyó, desconoce. Lo que quiere es saber el tenor del mensaje, la amenaza, a ver si realmente configura una amenaza que hace a su seguridad personal y por sobre todo a la seguridad de su núcleo familiar, que es lo que nosotros le pedimos al juez la protección, en este caso al fiscal, que luego se lo va a elevar al juez, la protección del grupo familiar donde hay menores de edad. Porque realmente es una situación más que preocupante que se está viviendo hoy día en esta causa donde yo como profesional lo veo, es decir, están usando las redes sociales y en este caso están utilizando mensajes de texto para amenazar. Y lo que el señor Marat quiere saber es de dónde proviene, quiénes son los autores materiales, quiénes son los autores intelectuales y la gravedad de esa supuesta amenaza, porque desconoce, vuelvo a reiterar, el tenor de la amenaza.